Música 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 No sé qué tienen las flores, lloran a las flores, no vamos a comer. No sé qué tienen las flores, lloran a las flores, no vamos a comer. Y cuando la mueve el viento, lloran a las flores, no vamos a comer. Y cuando la mueve el viento, lloran a las flores, no vamos a comer. Música 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 Todos me dicen el negro, lloran a negro, pero vocal no soy. Yo soy como el chile verde, lloran a picante, pero no soy. Yo soy como el chile verde, lloran a picante, pero no soy. Música 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 Música